Mi nombre es Nicolás Rivas, soy licenciado en Trabajo Social, profesor de esta facultad y de la carrera de Trabajo Social en las materias Fundamentos e Historia del Trabajo Social I y Fundamentos e Historia del Trabajo Social II y director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. El ciclo Memorias Sociales tiene como objetivo recuperar las voces, las imágenes, diferentes perspectivas, diferentes visiones de los profesores. Van a encontrar profesores a los que podemos llamar de la democracia, aquellos que ya en estos momentos, años anteriores o próximamente, están por jubilarse y que fueron los que constituyeron la reapertura de la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales. Y también van a encontrar voces de profesores nuevos, de profesores que han sido la renovación y que también constituyen el núcleo central de los docentes de la carrera de Trabajo Social. Mi nombre es Nicolás Rivas, soy licenciado en Trabajo Social y director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. El ciclo Memorias Sociales tiene como objetivo recuperar las voces de los profesores de la carrera de Trabajo Sociales. Yo creo que hay un eje estructurador, digamos, que tiene que ver con la importancia de la participación social, o sea, de la importancia de una escucha muy atenta en todo proceso de intervención. Porque si no lo hay y si uno no puede, digamos, poder ponerse en el lugar del otro, en otras situaciones, es difícil impulsar determinados procesos. O sea, además, lo operativo, el plano de la acción, es un plano en el cual uno está utilizando múltiples referencias teóricas y saberes prácticos, digamos, ante una situación concreta. Y justamente tiene que tener buena formación para poder comprender lo que pasa y además mucha ductilidad para poder ir avanzando, digamos, con un saber práctico, un saber estratégico, etc., para avanzar en cada situación compleja. Sabiendo, bueno, como que a veces es muy importante escuchar y no hablar, o en otros casos, bueno, la observación de lo gestual, lo postural, del espacio se vuelven importantísimas, porque todo esto nos habla de las cosas, los procesos, las personas, etc. etc. ¡Gracias!